Enrique on a Friday night, my name is Gorrikinche Hey, bienvenidos a un nuevo video Bueno, en nuestro Basilio ahora pues nos dirigimos a la laguna de Apastepeque En el departamento de San Vicente Ya estamos cerca, nos encontramos aquí en un mirador que está antes del despillo de San Vicente Ahí se pueden apreciar una panorámica muy hermosa Ahorita estamos aquí como las 6 de la mañana, está saliendo el sol Y llegamos a la laguna Si usted viene de San Salvador está como a unos 60 minutos de San Salvador Y depende si viene de otro departamento, pues así será el tiempo en que usted vendrá ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La laguna de Apastepeque cuenta a su alrededor con varios restaurantes pequeños que tienen viveros Si usted quiere comer, pues ahí se los preparan en el momento Inclusive usted mismo los puede pescar Eso es lo bueno de comer pescado fresco aquí en la laguna de Apastepeque Y si usted quiere andar en lancha, pues aquí hay bastante lanchero en donde por un cómodo precio Pues le dan la vuelta en toda la laguna al estilo rápido y furioso Con un gran musicón Y si usted es adicto a la adrenalina, pues se puede subir también En un inflable que es jalado por la lancha a través de toda la laguna Más adelante se lo mostraré más de cerca para que tenga la idea como lo hacen ¡Suscríbete al canal! 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 harina pura pueden venir con toda la familia chau ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!